En la localidad de Barrios Unidos, esta es la localidad 12 de la ciudad, en esta localidad hay 31 mil más o menos de personas mayores, de toda la población. Nosotros ejecutamos una política pública que se llama envejecimiento y vejez, con un proyecto muy específico que se llama envejecimiento digno, activo y feliz. Nuestra estrategia eje son apoyos económicos donde entregamos dinero mensual para ellos porque tienen algún tipo de vulnerabilidad. Ellos reciben 120 mil pesos mensuales de parte de la alcaldía local y en el marco de recibir este dinero queremos desarrollar habilidades humanas dentro de ellos y ese es nuestro rol. Nuestro rol es desarrollar sus habilidades en encuentros de desarrollo humano, que son estas reuniones que hacemos de manera mensual con los que reciben. Le entregamos a 649 adultos mayores, entre hombres y mujeres. Tenemos toda la ciudad, de 54 hasta 110 años y queremos que ellos sientan que tienen una familia como alcaldía y digamos como personas. Ellos están muy solos, viven en habitaciones, viven en ancianatos o en hogares geriátricos y muchos son habitantes de calle. Entonces nuestra población es la más vulnerable de la ciudad y les hacemos acompañamiento en sus temas, en sus problemas que tengan que ver con la forma, cómo están viendo la ciudad, cómo se están viendo a sí mismos, cómo tienen relaciones humanas de pronto un poco quebradas y cómo podemos nosotros ayudar a solucionarlas por medio de estrategias humanas y de desarrollo humano que digamos somos muy enfocados en eso. Es de mi especialidad, yo soy especialista en políticas públicas y desde ahí digamos tenemos que tejer un poco el lado humano de lo que ocurre, no solamente entregar la política como tal, sino que podamos hacer algo mucho más horizontal, donde ellos puedan encontrar amigos, familia, acá, donde construyamos comunidad. Queremos que ellos sientan que hacen parte de un barrio, que haya mucha apropiación de barrio, que haya mucha apropiación de ciudad. Entonces digamos, ese es nuestro marco, mesa a mesa. Hay personas que llevan 10 años con nosotros, 5 años, otros se están ingresando. Muchos tienen enfermedades muy de su vejez, pero entre ellos y nosotros hemos aprendido mucho a construir un barrio y una localidad donde todos quepamos, tal vez, donde veamos que somos personas y no simplemente individuos que andan por ahí en la calle. Yo creo que todos somos responsables de que tengamos equilibrios en la forma de vivir. Entonces tal vez no es justo que personas vivan con un recurso muy alto y otros vivan con un recurso muy bajo. Entonces poder tener ese tipo de cosas hace que el beneficio sea muy para todos, porque tenemos menos personas pidiendo en calle, tenemos menos personas habitantes de calle, porque esto logra que cumplan sus necesidades básicas, tenemos menos desnutrición, tenemos un poco más de seguridad alimentaria en las personas, porque no están en las calles pidiendo. Y digamos que como alcaldía estamos cumpliendo un poco el rol no solo de control, sino de beneficio social. Todos desde que nacemos estamos envejeciendo y vamos hacia ese camino. Mi mensaje es, seamos muy conscientes de la gente que nos está rodeando, de nuestros abuelos, de las personas mayores que nos rodean. Y así como tratemos a las personas mayores, hoy así vamos a ser tratados nosotros cuando tengamos esa edad. Creo que basta ya de segregarlos, basta ya de que huelen feo, de que son canzones. Entonces el ciclo vital va a ser ese. Entonces seamos muy conscientes de eso, de disfrutar hoy nuestro momento, pero también ser conscientes de que cuando lleguemos allá vamos a tener herramientas para tener un envejecimiento digno, o sea que valga la pena vivirlo, activo, que no es estar en la cama y ya, sino estar en la calle, disfrutar la ciudad, tener derecho a la ciudad y feliz. Que puedan sentirse vivos, tal vez sí, a pesar de sus rollos y de sus enfermedades, que podamos sentirnos muy vivos y aprender mucho de ellos. Creo que no los hemos ayudado nosotros, ellos nos han ayudado nosotros, porque cuando extiendes una mano, recibes otra mano. Cuando necesitas una mano, siento que en ellos hay dos manos para mí.